Dios les bendiga, en esta ocasión vamos a analizar este peculiar video que la verdad tuve que reírme después de verlo bastante para no estar riéndome durante la presentación del video para que ustedes lo puedan analizar conmigo de manera que se escuche un poco no tengo nada en contra de la educación privada o pública en el sentido escolarizado, en el sentido de lo que intelectualmente nos puedan enseñar no tengo nada en contra, mucho menos esta no es un ataque a las escuelas privadas no, no, sería una contradicción yo mismo porque mis hijos los tengo en escuela privada por motivos diferentes pues a veces las escuelas privadas te permiten un horario más extenso donde nos permite trabajar a papá y mamá, etc. y escuela privada no necesariamente es escuela de ricos aunque si hay escuelas privadas que son exclusivamente para ricos lo que llamaríamos ricos y ricos en un sentido no, porque solo se dice que solo el 1% de toda la población es lo que se puede llamar, lo que conocemos culturalmente como ricos pero si hay personas que pueden vivir de una manera más, un poco más por encima de lo promedio de lo que vivimos la gente común pero pues se dan a veces unos aires de ser dueños de un país en esta presentación pues es un debate público lo que digo a la izquierda no le da temor debatir sus ideas cuando no se trata de ideología de género porque ahí sí los acentriza siempre sin excepción yo no estoy defendiendo la izquierda per se pero sí pues como cristiano estoy en contra de las ideologías de género y del aborto pero en otros términos, en términos políticos la derecha, por eso es que creo que Hernán se me olvida siempre su nombre este Hernán que invitó a Agustín Laje a debatir se quiso centrar en las ideologías y Agustín Laje lo hizo trizas a mí me hubiera gustado ver un debate de política de política con Agustín Laje que alguien debata sobre política netamente sobre política en esta ocasión pues en este mini foro abierto vamos a ver lo que opina esta muchachita de universidad privada ok bueno, soy Janet Frost estudio Historia en la Universidad Euroamericana y bueno, estamos hablando sobre cómo el presidente utiliza la historia como parte de su discurso político y ahora estas cuatro figuras de la historia no creo que se está polarizando la historia de nuestro país y cambiando la manera en la que se puede estudiar en el futuro iniciamos con el acento pareciera que es una parodia aclaro que esto no es una parodia esta muchacha no está parodiando a nadie es su estilo de hablar parece como esos chistes que se contaban antes donde se sobreactuaba un estilo de habla este modo fresa que se conoce en México de la gente de alta sociedad que así le gusta hablar y el discurso de siempre es que escuchar una feminista es escucharlas a todas juntas todas hablan igual sus discursos son los mismos pero también en la derecha es el mismo discurso AMLO nos está polarizando AMLO está polarizando el país esta gente que no vive una realidad o sea de verdad no viajan en autobús no tienen que hacer sus compras o sea no viven en esta realidad es como cuando el gobernador de Nuevo León dijo que había personas que se conformaban con un sueldito de 50 mil pesos y así los dijo él con un sueldito se la presentaron en la mañanera al presidente y él con esa humildad que me gustaría tener algún día y esa manera de manejar este tipo de temas que un día me gustaría tener les dijo con toda la humildad y con todo el amor que este señor expresa les dijo comprendanlos tenganles paciencia ellos viven en otra realidad o sea no esperen que ellos entiendan la magnitud de la locura de lo que están diciendo porque ellos viven en otra realidad no esta muchacha muchacha señora no sé pues vive en otra realidad la realidad para ella es otra es 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 el estilo de Bárbara Regil de todos estos influencers y personas que en realidad viven en otra realidad no que se ponen a aconsejar al público en general desde una realidad que no viven resulta que el presidente Andrés Manuel nos está polarizando no no se habían enterado que estamos polarizados desde hace más de 70 años donde la oligarquía donde el neoliberalismo se ha ocupado de enriquecer a los mismos de siempre y no estoy hablando de socialismo no me malentiendas pero se decía no cuando a los de arriba les les llueve algo así a los de abajo les les llovizna no es decir hay que seguir haciendo impunemente no importa cómo hay que seguir haciendo ricos a los ricos para que algo de aquello nos toque tal vez no mucho pero pues algo la economía se va a mover el presidente está mostrando cómo les recortó el salario muchos les quitó prestaciones que no merecían les quitó ha estado evitando la corrupción que 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 se daba en muchos lugares la compra de medicinas a sobreprecio ya no estamos ya estamos exportando iniciamos a exportar nuestra propia gasolina no gracias a la barda que hizo el comandante Borolas no gracias a él y y está dando ayudas como nunca y no nos está endeudando entonces polarizado no estamos siendo polarizados por el presidente México ha estado polarizado siempre pero resulta que esta gente como esta esta persona que está sosteniendo el micrófono jamás se había dado cuenta jamás se había dado cuenta porque pues vivían en su realidad en su mundo apenas que la realidad los está queriendo alcanzar se están dando se están dando cuenta de que estamos polarizados otras generaciones para la visión que se tiene de México y de nuestra historia y como está afectando esto a nuestras nuevas generaciones a las personas que no conocen la historia y a las futuras generaciones pues que no lo conozcan es decir él es su historia y tiene todo el derecho a poner como él quiere la interpretación tú tienes toda la libertad y tienes una bibliografía magnífica de izquierda derecha centro para que diga bueno pues esto dice antes Manuel pero yo metiéndome con mis trabajos no le están diciendo a los jóvenes oiga nada más vean eso no es responsabilidad de cada uno de nosotros no no te está obligando al ser presidente claro estoy de acuerdo totalmente con el el señor que está hablando el de de lentes lo mejor que podemos hacer es siempre escuchar las dos versiones y no polarizarnos ni ni sectarizarnos ni llenarnos de esta de este sesgo cognitivo de sólo escuchar a la gente que está de acuerdo con nosotros no si vas a hacer eso de sólo escuchar a los que están de acuerdo contigo déjame decirte que eres el perfecto candidato para cualquier secta eh si sólo quieres escuchar los argumentos de derecha o sólo quieres escuchar los argumentos de izquierda eres el candidato perfecto para caer en cualquier secta por eso yo decía las sectas no sólo ocurren en el sistema religioso hay mucha gente hoy en sectas y ni siquiera se ha dado cuenta porque polarizarnos y sectarizarnos y llenarnos de este sesgo cognitivo hay gente que no le gusta escuchar o sea ellos rechazan todo lo que el presidente plantee la 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 para muestra basta un botón en esta marcha ya haré un video de esta marcha que hubo sobre el INE donde ninguno de estos fifis que salió a marchar podía definir cuál era el plan B de Andrés Manuel o sea ellos sólo rechazaban el plan B y cuando se les cuestionaba o si y qué parte del plan B no les gustó hasta se enfurecen se enojan dicen groserías y corren a la gente que los cuestiona ¿por qué? porque cuando no hay argumentos es lo único que queda hacer en pocas palabras no me gusta lo que el presidente dice no me gusta la interpretación del presidente porque no la está interpretando como yo quisiera que se interpretara en resumen es el argumento de siempre Andrés Manuel es un dictador y no nos deja hablar y para demostrarte que es un dictador y que no nos deja hablar te voy a decir este mismo discurso por radio televisión youtube facebook instagram y todas las medios posibles te voy a decir que AMLO es un dictador represivo que no nos deja hablar entiéndase el sarcasmo y la autocontradicción de los argumentos lamentablemente de la derecha en México de decir sí o no la cambio y me parece absurda y lo de la polarización la sociedad mexicana está polarizada y no polariza ya está ya está cuando el 10% de la población recibe el 60% de la riqueza ya está polarizada y eso lo hizo él eso lo hizo toda una historia que es un estatus real que lamentablemente el país está en esta situación pero el alcance el alcance que él tiene que es al resto ya les está no lo está dando de una manera objetiva y si está afectando como se está enseñando la historia al resto del país yo gracias a Dios tengo la suerte de poder estudiar en una institución como libero pero sé que yo soy parte de una minoría en este país y sé que para hacer el cambio en el país tenemos que pensar en los demás lo grande y no puedo solo pensar en la suerte que he tenido yo oh sí y entonces me pudieron explicar por qué todos los gobiernos neoliberales que nos de los sexenios pasados se preocuparon primeramente por los de arriba repartir casitas blancas repartir dinero repartir propiedades repartir empleos para aviadores entiéndase aviadores esta gente que no tiene un puesto como tal hubo despidos de supuestos maestros que solo tenían plazas donde ni siquiera existían hubo recorte a sistemas públicos de guarderías que no existían con niños que tampoco existían ahora vienen a hablar que ellos están preocupados por las mayorías creo que esta gente aún no ha entendido qué es derecha y qué es izquierda pues lo de la suerte sí es cierto es pura suerte pero a ningún nivel es pura suerte los cristianos no creemos en la suerte verdad pero creemos en la gracia de Dios a veces por su gracia nos permite y la gracia la gracia general no estoy hablando de la gracia particular que es una gracia salvadora que esa es por fe la salvación es el arrepentimiento y fe en Jesús esa es la la gracia salvadora pero la gracia general es la gracia que abunda para buenos y malos es decir el sol y lo dice el salmo el sol sale para buenos y malos el sol por su gracia por la gracia de Dios sale para todos y no nos podemos basar en cómo vive alguien para decir ah es que él está siendo bendecido por Dios que es lo que hace el evangelio de la prosperidad decirte eres pobre como no como dicen los de derecha no eres pobre porque quieres los de la prosperidad dicen eres pobre porque no tienes fe este te hace falta dar el diezmo para que Dios te bendiga y de esa manera manipulan a la gente pero a mí me sorprende no voy a decir nombres porque pues de hecho pues familiares y amigos dejan de seguir mi contenido a este algunos de ellos cuando pues descubrieron que me convertí en cristiano y que no estoy de acuerdo en muchas posturas de temas religiosos y también de temas políticos pero muchos conocidos que fíjense se fueron de de mojados al otro lado tuvieron hijos allá y sus hijos están legalmente y sus hijos ven con desprecio y con desdicha a todo aquel que quiera una ayuda del gobierno y a todo aquel que que quiera salir adelante y que pida pues ayuda becas y dice eso eso no se debe hacer pero no conocen su historia no saben que ellos son migrantes también no conocen el dolor vivieron con esta suerte de nacer como decimos en México en cuna de oro donde se les dio todo donde nunca tuvieron que batallar para para comer al día a día para estudiar pero con una mano en la cintura te dicen cómo debería ser no cómo debería ser el mundo se está obligando a tener esa interpretación esa es la suya y tiene todo el derecho a hacerla yo tengo la mía coincido con el elango y en otras cosas no y no pasa nada además es un cambio después de 30 años de una versión tener otra pero nunca tenemos una otra única pregunta entonces repito no estoy en contra de la crítica al gobierno no estoy en contra de hecho hace falta siempre debe haber una versión alterna siempre debe haber crítica siempre eso si estoy de acuerdo siempre debe haber siempre no importa que gobierno sea porque eso ayuda a crecer lo que no estoy de acuerdo es caer en las fake news y la desinformación que abunda hoy en día así que cristiano impotente infórmate bien déjame tus comentarios que opinas sobre este tema Dios te bendiga